Hola y bienvenido a un nuevo video de Teach Me. Yo soy Juan y en este video vamos a revisar cómo es ahora la programación de tweets dentro de Twitter.com Para ello ingresamos a nuestro perfil Twitter y vamos a hacer una publicación, vamos a tuitear. Damos clic en este botón y escribimos el copy. Si queremos, podemos anexar la información multimedia. Imágenes, podemos agregar GIF o podemos agregar emoticones. Para programarlo vamos a dar clic en esta última opción. Es un ícono de calendario. Y aquí tenemos el panel que nos va a permitir programar el tweet. Lo primero entonces es indicar la fecha. Vamos a decir que queremos que este tweet esté disponible el 24 de diciembre del 2020 y que la hora de publicación sea a las 23 horas y 59 minutos. La zona horaria dependerá de la configuración de la cuenta. Damos clic en confirmar. Hacemos el último ajuste en nuestro tweet, si lo requiere. Y una vez hayamos terminado, damos clic en programación. Y como vemos, en la parte inferior tenemos la notificación de que efectivamente el tweet aparecerá el 24 de diciembre del 2020 a las 23 horas y 59 minutos. Para revisar los tweets programados, vamos a dar clic en más opciones e ingresamos a Media Studio. En esta nueva ventana, vamos a seleccionar la opción tweets programados. Y aquí podemos revisar todos los tweets que hemos programado. Y efectivamente, tenemos el tweet del 24 de diciembre a las 11 y 59 de la noche. Si queremos, podemos eliminarlo. En esta ventana, confirmamos la eliminación. Y así entonces, el tweet se ha borrado. Hemos entonces aprendido a programar tweets directamente en la plataforma. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre este video, te invito a dejarlo aquí en la caja de comentarios que estaré atento para que conversemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.